Hoy es un día especial, hoy estamos escuchando un programa muy divertido, en el cual usted se va a olvidar de sus problemas, de sus deudas, por lo menos tres horas. Ya al rato, pues ya, igual hasta la policía va por usted por no pagar, ¿verdad? Pero bueno, pero es estas tres horas, pues así, entonces usted cómodo, agradable, relájese, disfrute. Usted quiere mandar un saludo muy especial a mi amiga Alicia Chanat, allá en el Seguro Social de Cuauhtémoc, que le mando un saludo muy especial a Alicia Chanat, mi amiguísima. Allá en Cuauhtémoc y a los enfermeros que la atienden, Ricky Now, para los enfermeros, para Gris Minerva, para Gris, para Minerva, para Julia, para Claudia y para Arturo. Por favor, trátenmela bien a esta niña, por favor. Gris, Minerva, Julia, Claudia y Arturo. Para los enfermeros de el Seguro Social de Cuauhtémoc, que son excelentes, ahí estuvimos en servicio, de verdad que nos dio mucho gusto que mi papá se hospedara ahí una semana. Nos dieron habitación con vista al puente de Cuauhtémoc, no sabe usted qué bonito se ve el puente de Cuauhtémoc en las alturas. Estábamos en el quinto piso, en el quinto piso estábamos, y me decía mi papá, ¿se alcanza a ver el mar? Le digo, sí papi, se paró, y me dice, ¿no que se alcanzaba a ver el mar? Le digo, pues con binoculares, sí papi. Pero pues no traigo, ¿verdad? Pero muy bonito, muy bien, así que para mis enfermeros, Gris, Minerva, Julia, Claudia y Arturo, un saludo muy especial. Y para mi amiguísima Alicia Chanat, que está ahorita en la sesión de hemodiálisis, le están haciendo su afinación, cambio de bujías, ¿verdad? Válvulas y filtro de aire, le están haciendo todo a Alicia Chanat, así que le mandamos un saludo para todos ellos. Y a todos los que están recibiendo hemodiálisis, mi papá también está en sesión de hemodiálisis, sale hasta la una y media de la tarde. No, a mi papá sí le cambian bujías dobles, porque sí están, él quiere salir, pero como carro deportivo. Así que después de este saludo para todos mis delicados de salud, que se recuperen pronto, que le echen muchas ganas, nos vamos con mi fiel escudero, mis queridos amigos, el candidato a rey del carnaval de Ciudad Cardel, Veracruz, que estamos trabajando todos los días, estamos contando todas las monedas que han estado apoyando en esta campaña. Ahorita vamos a hacer un Facebook Live para que usted vea, Macumba Show tiene los billetes en la mano, contando, payaso rucho las monedas, no, si Macumba no se le va a una, no se le va a una. Ahorita voy a platicar con él, así que vamos del otro lado del estudio, se encuentra mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase full, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes. Directamente de la fábrica de chocolates, mi umpaloompa personal. Hola, señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumba Show. Macumba, buenos días, good morning por la mañana, niño. Good morning por la mañana. No, good morning, no, good morning, no, good morning, no, señor. Good morning. ¿Qué tal, muy buenos días, es un placer sanada, hoy es nueve, nueve de marzo del dos mil veinte, que se partiera de la mañana hasta la una de la tarde, porque se le pueden quedar los chones, si no, pues pónganse con atención, que le tengo que apuntar. Ya, 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 ya. La brocha, cinturón. Teléfono, cabina veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis, para su mensaje de WhatsApp, veintidón, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Perfecto, muy bien. Mis queridos amigos, nos vamos rápidamente desde el otro lado del estudio, no tan lejos, pero tampoco muy cerca. ¿No? La presencia de un payaso que ayer en la campaña no hizo nada. Nada hizo. ¿Y ahora por qué? Nada hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba a ser magia, no lo hizo. Iba a ser globoflexia, no lo hizo. No hizo nada, hijo. ¿Entonces qué va? No, no sé. ¿A perder el tiempo? No sé, no sé, de verdad, no, no sé, no sé, no, no hay... A mí me daría pena, la verdad. A mí me daría pena. ¿Pero por qué no conseguí? Y dice, no, pues si pena tuve, pero ahí estaba. ¿Pero por qué no conseguí un otro payaso? No hay, hijo, no hay. No hay, no hay, de verdad, los otros no están tan locos para venir diario. Todos cobran. Sí. Él es el payaso rucho, de luz, de luz, que no hace nada, pero ahí está. No puede haber, donde la encontraría, otra mujer. ¿Por qué le cambias el tono original? No entiendo. ¿Así es? No, no es así. No sé cómo lo cantó. No puede haber. ¿Y él cómo dijo? Donde la encontraría, otra mujer, igual que tú. Perdón, pero así es el original o algo estilo. ¿Pero esto es cómo dijo ahorita? Él, no puede haber. No puede haber, o sea, le cambia, no puede cambiar. Él no es nadie para que Juan Gabriel lo hizo. Luis Miguel lo hace. ¿Pero qué tienen ellos que no tenga yo? Los millones y la fama. Ah, bueno, entonces la canto igual. Eso, pero igual. No puede haber. Mira, la flema lo toma. No, hombre, esa flema sale, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué. ¿Qué tiene? ¿Algo le pasó? Es de Niervos. No puede haber. La voz de Eros, Ramazón. Claro. No puede haber. Ahí está, igualito, vámonos. ¿Dónde la encontraría? ¿Te das cuenta qué cambio, qué cambio? Como quieras. Y con esto, saludamos a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Preciosas, preciosas. No sabe usted lo solitarias que se ven las calles aquí en el puerto de Veracruz. Sí, parece que fuera de infierno. Qué solas se ven las calles, qué tristes se ven las calles, las banquetas. Sin esas mujeres que van caminando con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Todos tenemos una mujer que tenemos que venerar, siempre. Tenemos a la mamá, a la hermana, a las hijas y al amor de la vida. Todos tenemos, suertudo el que tenga todo, ¿eh? Suertudo el que tenga todo. El que tenga una mujer que lo quiera, como yo en Ila Boreal, yo le doy gracias a Dios. Pero que lo quieran, porque puede ser tener 50 hijas, pero ninguna se preocupa, ¿no? Sí, 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 no, no. Y no, no hay afecto. Que te quieran. Imagínate, dichoso el que tenga una mamá que lo quiera. Que lo quiera. Una hermana que lo quiera. Una... Esposa o novia que lo quiera. Una hija que lo quiera. Que lo quiera. Y una esposa que lo quiera. Una esposa que lo ama. Con eso haces cuatro mujeres en tu vida, la vida... La haces gachísima. ¿Eh? La haces gachísima. No entiendo ese término, perdón. Es el término que quiere decir que la haces exitosamente en tu vida. Si tienes una mujer tonta, ya valió. Sí. Si tienes una mujer lista, creces. Sí. Ese ritmo de que hay una mujer al lado de un hombre, ya no es, ¿eh? Ya no es. Ya no es. Yo quiero decir una pregunta. Ahora es el que tiene una mujer inteligente adelante. Adelante la mujer. Sí, adelante. No me digas. Si empezó atrás la mujer. Sí, sí, no, pero... Oye, ¿la mujer empezó atrás? No, no, no. Recuerde cuando decían, detrás de cada gran hombre... Hay una gran... Hay una gran mujer. No, oye. Y luego los años cambió Macumba. Ajá, claro. Luego los años ya lo decían, atrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Decían, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. No, ahora ya no. Ahora en estos tiempos, ¿qué dicen? Ahora, adelante de cada gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Al rato iba a decir, al rato ya el eslogan va a ser, la mujer ya no necesita al gran hombre. Ya no necesita. Yo quiero mandar un saludo con todo respeto a la chagüisclis. Dale, ¿para qué cuente, hijo? A la chagüisclis que hoy también es mujer. Y no fue a trabajar, ¿eh? No fue a trabajar. No fue a trabajar. Pero se llevó la máquina a su casa, la vamos a... Ah, no, no, no. La vamos a reportar. La va a empeñar. Oficiales guardabosques. ¿Cómo, cómo? Hay una ardilla trabajadora. Sí, 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 sí. Porque trabaja como las ardillas. Sí, sí, todo el día. Las ardillas son muy trabajadoras, hijo. Todo el día trabajan las ardillas. Sí, ¿para qué? Mujeres hoy no tenían que hacer nada, nada. Se llevó la chamba a la casa. Ojalá que las autoridades vayan a donde vive el rey del pambazo. Porque está obligando al rey del pambazo a su esposa a trabajar. Ajá. Ahí fuimos a desayunar y está la señora trabajando, está haciendo tortillas a mano, está trabajando la señora. Y todavía con esa desfachatez le digo, señora, ¿pero qué pasó? Si hoy no tenían que hacer nada, me vio como con temor. Y así como agachó su mirada y en ese momento volteó a ver a su esposo. Ajá. Como diciendo, auxilio, o sea, ayuda, pide una policía que venga por mí, estoy obligada a trabajar. Y Víctor, el rey del pambazo solo dijo, aquí se trabaja, porque para, ¿no? Aquí se trabaja, si quiere este panzón le va a costar. Porque se hubiera puesto el rey del pambazo a hacer tortillas a mano. ¿Sabes qué le dijo el rey del pambazo a su esposa la otra vez, el día catorce de febrero? Ah, ¿qué le dijo? Le dijo unas palabras muy bonitas, el rey del pambazo a su esposa le dijo, mi amor, tú no te preocupes por nada. Porque mientras yo te viva y tú trabajes, no nos va, vaya, no nos preocupes, no nos va a faltar nada. Está muy mal. Así le dijo el rey del pambazo a su mujer. Está muy mal lo que está haciendo el rey del pambazo. No más hoy por su día. No un día. Hoy por su día, papá. No un día, hijo. Ay, no. Más días. Más. Más días. Más días, más días. Las cabinas están llenas de compañeros, varones, locutores, las locutoras hoy no vinieron, continuista no llegó. No. El gerente hubiera querido ser mujer para faltar hoy, pero el gerente está aquí. Tiene una cara el gerente como diciendo, chin, ¿por qué no fui mujer? Hoy no hubiera venido. Ahí está el gerente, míralo, cómo está su rostro, molesto, ¿no? Se está pensando si vuelven a hacer un paro, operarse o no sé qué va a hacer. El gerente es aquí de Grupo Paso Radio. ¿Por qué era así con el gerente? Porque, hijo, todas las mujeres no... Se van a correr a todos de aquí. Lo digo porque no me escucha. Él escucha XEU. A ver, si fuera mujer rucho... Mándeme. Si fuera mujer rucho no viniera, ¿verdad? No viniera y aparte se hubiera sola ahí en su casa. Pues, ¿quién tiene...? Guapa, guapa no iba a ser, la verdad, muy flaca. Va a estar muy flaca, sin pompis. Saca tu flema. O no la saques al micrófono, por favor. Todos nos damos cuenta de tu flema, qué bárbaro. Parece pelea de gallos ahí adentro, bárbaro. Es que tiene flema. No, 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 no. De verdad, créame que es. Estamos contando, mis amigos, en ese momento, la cantidad que se trabajó. Esto, Macumba, te voy a comentar. Esto únicamente se hizo en la palapa de los chicos Damián, que agradezco mucho a Darío de los chicos Damián. No, esto... Y a toda la gente. A ver, ¿qué pasó? Este de aquí es del parque. Lo de la chica Damián es aquí, todavía no lo cuento. A ver, ya como que ya... Lo de los chicos Damián es acá. Ajá. Billetes y esto. Y esto es de acá, del parque. ¿Todo lo del parque es esto? Es esto. No me digas tan poquito. Tan poquito. ¿En serio? Qué bárbaro, es que es pura gente pobre, invitamos. Oye, oye, tampoco... Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a troncar el rucho? Quiere agarrar otro... ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? ¿Heredero? Tesorero, tesorero. Tesorero, agarrar a otras personas, no rucho, que dice que... Está contando moneditas, las de cincuenta centavos, mira, usted va a estar... No sabe usted la cantidad de monedas de cincuenta centavos que hay. Qué barbaridad. Pero bueno. Saludos a Richard del buzón, que te está escuchando todos los días, pa. Muy bien. Vamos a agradecer. Primero vamos a agradecer a Darío de los chicos Damián. Claro, Darío, gracias. Que nos dio la oportunidad de poder trabajar ahí con ellos, que estuvo... Lleno el lugar, muchas gracias a todos los que fueron. Qué bonito se ve un lugar lleno, ¿verdad? Qué bonito, qué padre, qué bonito se ve. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito se vio. Y también queremos agradecer ya para el día domingo, que fuimos a hacer la campaña ahí al Parque Zaragoza. Quiero agradecer a Chuy Domínguez y al muchacho, ¿cómo se llama? Elías. Elías, ¿qué? Moral. ¿Eh? Elías Moral. Qué nombre, apellido tan raro tiene, ¿verdad? Como que apellido no es muy artístico, la verdad. Hay que cambiarle el apellido, ¿sí? Vamos a poner Elías Sánchez y vas a ver que triunfas, amigo. Vas a ver que triunfas. ¿Qué duda? ¿Eh? Bueno. Entonces, Chuy Domínguez, gracias por tu apoyo, Chuy, porque de primera instancia rápido acudió al llamado. Chuy Domínguez que le mandamos el saludo. Le tocó en esta ocasión estar ahí en la inauguración de la campaña. Y a todas las personas, muchas gracias. Esperábamos. La mamá de Perla Negra. Esperábamos más público, quiero decirle. Y salud. Esperábamos más público. Y la mamá de Perla Negra que llegó, ¿eh? También la mamá de Perla Negra. ¿Cómo se llama la mamá de Perla Negra, Payaso Rocho? Toña. Toñita. Toñita. Toñita se llama Toñita. Toñita. Le mando un saludo a Toñita. Y saludo también a la matraca, ¿eh? La matraca, traca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca. Una señora. Ya no le preguntamos su edad, ¿verdad? No. Era importante preguntarle su edad. Ah, sí, sí. Era importante. Una señora que anda en una andadera, la matraca, personaje de Bazar del Hogar del Señor Joe de Lara, que llegó ahí, directo a la pista de baile. Ella no llegó a saludar a nadie. Ella se cruzó por Juan de Dios Pesa y una vez que llegó al Parque Zaragoza, se metió a la pista y empezó a bailar con todo y la andadera. Qué cosa de señora tan alegre. Qué ejemplo de mujer. Qué ejemplo de mujer. Muy bien. Bueno. Ari también llegó. Ari, todos los que llegaron, personalidades que llegaron. Llegó Ari, llegó algunas lagartas, llegaron también. Ay, Dios. No recuerdo bien sus nombres, pero. La loba, la loba. La loba, así la loba y el otro, el de lentes, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno. La loba fue una de las lagartas que llega. Cuando no hay cover, siempre contaremos con la lagarta, siempre contaremos con la lagarta. La loba, la loba, la loba. La loba, hasta toda la loba. Siempre, 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 ¿no? Entonces, la vecina también que llegó. Yo tenía rato que la vecina, ¿verdad? Ya se la veo, la veo ya más repuesta, ¿verdad? Sí, porque ya trabaja. Ya trabaja, ya. La comadre también. La mamá de la vecina, eso es otro para ellos. La comandante. También que también ya trabaja. Madame Becky. Madame Becky quisimos, vaya, que se perdiera, pero llegó. Cometiendo, ya sabe usted. Y Chucho Morales también. Chucho Morales también, gracias por el apoyo de Chucho Morales. Sí, sí. Y a todos los que estuvieron con nosotros, vamos a darles el reporte, mis amigos, de todo lo que sucedió este fin de semana, regresando al corte comercial. Vámonos al corte. Claro que sí, papi. Como Chucho Morales. Señores, vamos a dar un corte de usted a la que la fiera, no te cuatro punto uno. FM, regresamos. No le cambie. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Dice por acá los mensajes. Dice, buenos días, Víctor, saludos a toda la banda de choferes de la ruta trece sur Matamoros y para mi compadre el negro que trae el taxi ocho mil nueve de parte del Buchaca. Buenos días, Víctor, saludos para todos ustedes. Festejando su día de la mujer de parte del Buchaca trece sur. Un saludo para ustedes. Dice, si Macumba se siente más seguro y despampanante con ese color de cabello de Luis Miguel, de la cuarta ya transformación de Goku, super Saiyajin. Que así se quede. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Dice, hola, Víctor. Saludos a Camina. Mándale saludos al mil por ciento guapo del muñequito del taxi. Cuatro mil doscientos noventa. Saludos. Muy bien, saludos para el mil por ciento guapo. Buenos días, Víctor, para que publiques en la radio que busco una dama para una relación seria y estable. Llama dura. Mira, te dejo el celular. Es el veintidós noventa y cuatro. Ajá. Muy bien, no tomo y no fumo, soy muy trabajador, porfa, gracias. Muy bien. No tomo, no fuma. Pero entonces, ¿por qué se quedó? ¿Por qué anda solo? No entiendo, si es un buen partido ese señor. Porque quiere andar con... Mira, no fuma, no fuma, no toma. Y quiere una dama para una relación seria, estable y ya madura. Ah. O sea, ¿pero qué pasó con las otras relaciones? ¿Por qué tan, tan... Vaya, tan, tan excelente el partido. Está mal. Y está solo, ¿no? Saludos para ellos, pero bueno. Dice por acá, saludos para Elías Lainez. También tecladiza que fue padrino de Macumba, Chuy Domínguez, Elías Lainez. Sí. Lainez. Le hubiera puesto Sánchez, ¿no? ¿Eh? Elías Sánchez, ¿no? No, pero fíjate que no sea tan complicado, pero sí, Lainez. Lainez. Hay que hacer un nombre. Elías Lainez. Muy bien, tecladiza que fue a padrinar. Oye, pero Chuy Domínguez es tecladista también. Es tecladista. Sí. Sí. Ah, pero él estuvo ayer en las tarolas, ¿no? Ah, sí, pero el que... Bueno, el que lleva la... El que toca los tamborcitos es Chuy. Sí, y Elías es el que lleva el teclado. Ah, ¿sí? Así es. ¿Y Chuy no toca el teclado o qué? Sí toca, pero de vez en cuando, cuando le da la gana. Yo pensé que ahí el bueno era el Chuy, tú me lo pusiste como estelar. Pues, no sé qué cambio hicieron entre... Ah, ellos hacen cambio. Sí. Un día uno y otro día otro. Sí. Ah, vale, pues. Bueno, ok. Saludos para Elías y Chuy. Saludos para los cambios de Elías y de Chuy. Buenos días, Víctor. Saludos a mi esposo que está trabajando y yo festejando. El día de la mujer con mi amante. ¡Qué bárbara es usted, señora, eh! ¡Qué cochino! ¡Qué bárbara! ¡Para eso querían! ¡Qué cochino! Aquí está, mira. Buenos días, Víctor. Saludos a mi esposo que está trabajando y yo festejando. El día de la mujer con mi amante. Para usted, señora. Cómo lo bien ganado de parte de su marido. Víctor, buenos días a todos. Que Macumba ya no sea de ejo. Yo había olvidado el celular con la señora de las picadas. Y eso que no andaba bien. Que olvidaste el celular con la señora de las picadas. ¿Ah, no? ¿No? Ah, bueno. Mira, mira. Es que la gente media... Me encantó ayer. Soy blanca. Me divertí. Muchas gracias. No se asolé para que siga blanca usted, señora. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Rompremos un pilar para ver a Doña Blanca. Muy bien, Doña Blanca. Muchas gracias. Que bueno, estuvo Lesi Alcázar, comediante e imitador, que mañana lo vamos a invitar aquí a cabina, que es martes de Bohemia. Estuvo Lesi Alcázar haciendo sus imitaciones. La gente se divirtió mucho. Estuvo también Barbichona cantando. Estuvo también el chavito, ¿cómo se llama? Este... Ay... El nieto de Grandfather. Kevin. Kevin Amaury. También estuvo Kevin Amaury. Faltó una persona. No es cierto. Se llama Kevin Amaury. Sí, ¿verdad? Sí, Kevin Amaury. Ah, sí, Kevin Amaury, sí. ¿En qué planeta vive, pa? No, es que me confundí con el Ampayer Amaury. Entonces pensé que estaba ocupando el apellido de... ¿Sabe quién faltó de ir, pa? Que por cierto, le mando un saludo a la Ampayer Amaury, que no tardando, Ampayer, ¿eh? No tardando, vamos a hacer un baseball cómico y chusco. Nada más que estamos buscando el equipo, el equipo con el cual nos vamos a enfrentar. Tiene que ser un equipo polémico, un equipo que, 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 que... Guayacán. ¿Sabes quién faltó? ¿Qué, qué, qué, qué? Guayacán. ¿Sabes quién faltó de ir? ¿Quién, hijo? El Gavirán del Sur. Gavirán del Sur no fue porque no tenía para colaborar, para cooperar, pero él lo tenía... Si no hay, no hay ningún problema. La cosa era asistir, ¿verdad? Pero me divierto. Hubiera dejado cuatro botones, un cierre, no se hubiera dejado un dobladillo, algo, siempre se puede con algo, ¿verdad, hijo? Con algo. Con algo. Muy bien, vámonos con, rápidamente, con más mensajes de, de celular. Fíjate de las... Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos, o tener una cabina veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis. ¿Qué te parece? Muy bien, buenos días, Víctor. Un saludo para el guanaca que anda en la pipa veintiuno y que le diga al magma, a Rulo, que no es nadie de parte de la marrana. Buen inicio de semana. Rulo, Rulo, tú no eres nadie. A la gente, papi. Vamos a subir una fotografía al Facebook de la Fiera Veracruz. Le voy a pedir a todos ustedes... Ajá. ...que si nos tomaron una foto el día de ayer, compártanla en el Facebook de la Fiera Veracruz. ¿Le parece bien? Sí. Compártala, por favor. Compártalo usted. Vamos a subir un video en ese momento. Me voy al corte, hago el video, lo subo, y usted comparta todas las fotos. Compártalas, por favor. Vamos a hacer fuerza para que todos se vean los que estuvieron presentes el día de ayer allá en el Parque Zaragoza, siendo el primer día de campaña. Vamos a tener diferentes actividades, diferentes actividades. Vamos a tener muchas actividades. Claro. Así que les haremos informado a todos ustedes. Y ya nos llegó el primer depósito internacional que agradecemos a Cumbala, que nos mandó un depósito internacional. Sí, ya nos llegó. Ya, hijo, ya nos llegó. Ya nos llegó. Muchas gracias, Cumbala. Ahorita vamos a meterlo en el reporte para tener un control de todo lo que está entrando, de todo lo que se va a depositar, y que sea esto transparente, como siempre ha sido, los depósitos que van canalizados para algo. ¿Sabes cuánto te envió Cumbala, hijo? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto te envió? ¿Cuánto me envió? Veinte pesos. Ay, hijo mío. Te voy a decir para que usted esté enterado. Resulta que nuestro amigo Cumbala mandó un depósito desde Estados Unidos por la cantidad, mis amigos. La cantidad que envió Cumbala. Ciento treinta y dos. Ciento treinta y dos. ¿Qué pasó, hijo? Muy poco, ¿no crees? Dólares, criatura. Dólares. Dólares, rey. Ciento treinta y dos dólares, hijo. Está bien. Convertido en peso mexicano, da la cantidad de dos mil quinientos y centavos de pesos. Dos mil quinientos y centavos de pesos, que le agradecemos mucho a Cumbala, que estará ya en la lista. Muchas gracias, Cumbala, que siempre apoya. Cuando a él le nace, apoya. ¿Ah, sí? Sin pedirle. No te oigo, Rocho. Sin pedirle. Sin pedirle. Cuando a él le nace, apoya. No, porque luego hay gente que le pide. No le pide usted a Cumbala, porque cuando usted le pida, no va a tener nunca, ¿eh? No le pida. ¿Por qué? No se enteró, Madame Vicky, que nos había enviado y ya le están mandando que para qué. Bárbaro. Ay, Dios mío. No, no, lo más terrible. Sumico la odia por eso. La odia. Ya hablé con Sumico, le digo, Sumico. Le quería quitar fama. Este, necesito que, por favor, te jales a tu colaboradora. Me dijo, yo ni la conozco. ¿No? Le digo, no, chiquita. Allá la recibiste. Ahora es tuya. Mira, aquí no tiene nada que ver aquí en la fiera, ¿eh? Allá estuvo. Como ya la cargó Sumico y ahora viene otra vez de regreso. Mira qué, 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 qué. Qué terrible, ¿eh? ¿No? Ahora sí, aquí está. Aquí está la chancla que dejó botada. Ya la vino a recorrer. Oye, pero fíjate que muy poco la aguantó Sumico hace muy poco tiempo, ¿verdad? Es que Sumico tiene poca paciencia. Poca paciencia, sí. Porque ella es buena persona. No, porque ella está lo que está, no va a andar tolerando como yo, que ahí medio la aguanto y eso. Que no cambia, no cambia. Ayer no me estaba gritando delante del señor Lesama, me estaba gritando. Llame a cooperar. Cállate la boca. Está el señor Lesama aquí conmigo. Estamos dialogando de un negocio. Nunca, nunca va a transformar a mí. Ya quería, ya quería que le presentara yo al señor Lesama. No es que hace cosas de verdad increíbles. Por eso Sumico no la aguantó ni seis meses la aguantó. Vamos a refrescar el Facebook de la Fiera Veracruz y vamos a darnos cuenta quiénes son los que han subido. La empresa quiere, si usted se ha tomado fotos con los locutores del vacilón de la Fiera, quiere que la suban al Facebook de la Fiera Veracruz porque van a hacer un colá, es un algo muy padre que usted va a salir en este proyecto. Así que vamos a ver quién es el primero. Vamos a ver quién es el primero de todo esto. Vamos a checar. Dice por acá, hace seis minutos subimos este video. Hoy ya me veo muy cansado. Yo ya, mira, hijo, ya me veo cansadón. Ya, mira, los párpados, las ojeras. Búscame un cirujano que me pueda quitar. Pero ahí está Madame Becky, ¿quién la...? No, hijo. A ver, a ver, a ver, quiero que te concentres. Sí. Mira, ya me veo, me veo canoso, me veo ya. ¿Por qué no te pintas el pelo como yo? Estoy casi como el de la canción. ¿Cómo? El de la canción original es flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Aquí es panzón, cansado y sin ilusiones. A ver, ¿quién subió la primera foto? Vamos a checar, ya tenemos 11 comentarios, pero vamos a checar quién la subió primero, vamos a checar acá, dice, mira, nuestro amigo, este, el hijo de Chucho, ¿cómo se llama el hijo de Chucho? ¿Cómo se llama? Ah, este... El hijo de Chucho. ¿Cómo se llama Chucho? Ay, Dios mío, ¿Cómo se llama? No, 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 no se llama, se llama, uy, Dios mío, ¿cómo se llama el hijo de Chucho de el fiestón de Buenavista, hombre? ¿Cómo se llama el hijo de Chucho? Se llama... ¡Ay, Dios mío! No. No. Ay, se me olvida hasta los nombres de mis hijas a veces. No se llama Rucho. No se llama Rucho. No, Rucho no se llama el niño. ¿Cómo se va a llamar Rucho el niño? Alan, me dice Alan. Gracias, bonita. Lo estaba esperando en el WhatsApp, dije, alguien me tiene que decir Alan, muchas gracias, bonita. Alan, aquí tenemos... Alan Mecha, mira Manzanita, mira Manzanita, oye, Manzanita. Manzanita, mira qué cuerpo, cuando se cuidaba, mira cómo qué cuerpazo tenía. Se ha desmejorado. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué le pasa? Ya no baila tampoco, igual que antes. Ya no, ya no, ya no más mueve. Sí, las manos ya no, pero mira, así, mira hijo, así estaba Manzanita hace años. Hace años, mira. Hace años, mira. Mira nada más eso. ¿Qué le pasó, eh? Mira nada más, qué barbaridad. ¿Y ahora cómo está? No, ahorita ya está cansada también. Y eso que está cumpliendo años, eh. Sí. Y eso que está cumpliendo años. Se estaba muy desmejorada eso. Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, mandamos un saludote y esperemos que... Algunas malas amistades. Sí, sí, como que la parranda no deja nada bueno, niña. No deja nada bueno. Hay que dormir. Hay que dormir. ¿Verdad? Oye, ¿cómo hago para quitar esto? Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, ahorita vamos a... Es el virus. Es el virus, dice Macomba. Muy bien. Bueno, ahí tenemos los mensajes y las fotografías. Hubo usted un mensaje... Ajá. ...de los que... Ahí, ahí, ahí. Que se han tomado, que se han tomado con los locutores del vacilón de la fiera. Mira, aquí está otra jaleo. Acá tenemos también. Mira usted. Parece mentira, pero fíjate cómo está la... Mira, mira con los cambios. Mira. Mira, Macomba, antes cómo vestía. Mira cómo te... Mira, parecía que trabajas ahí. Mira nada más en una cantina de Maramuerte. Ahora ya cómo vistes, es diferente. Ya te ves, vaya, ya te ves fichera de calidad. Fichera de calidad. ¿Y tú, papi, cómo te verías? No, yo también. Fíjate que yo así... Me veo más amoladón, ¿eh? Yo me veía... ¿Y Ruchín? Fíjate que Rucho ha mejorado. Rucho se ve mejor ahorita que como estaba antes. Sí, porque ahora me compro ropa. No sé nada más. Muy bien. Se compra ropa, dice. Perfecto, y tenemos... ¿Y usted? Ahí tenemos... Suba la foto con los locutores, por favor, suba la foto con los locutores del vacilón de la fiera 94.1 FM y... Para hacer un collage. Para hacer un collage en ese momento. Collage, collage, collage y nicolage. Ya se la hicimos hace un minuto, ¿eh? Creo que no escuchaste, creo que no, no... Estabas aquí aterrizado, creo que no, no sé, no sé, de verdad me das miedo, ¿verdad? Está mal, está mal. Hace un minuto lo hicimos, hijo, y ni cuenta se dio. Ay, este... Pero bueno, vamos a... A comentar... Yosimar Hernández, sube una foto con Macumba, él vino desde Jalapa. Edwin Salazar, yo me tomé foto, pero quisiera enviar un saludo para mi abuelito Gil, que te escucha a diario de lunes a viernes y le encanta tu programa, saludos desde Jalapa, muchas gracias. Hasta luego. Dice Mago García, aquí está la foto con Rucho. Alan. Anly. Anly, ¿no? ¿Cómo se llama? Anly González Aguilar. Angie. Es Angie González Aguilar, aquí está la foto con Alan. Manzanita Medina, aquí está la foto, ¿no? La desmejorada. Angie. Oye, ten respeto, por favor, con la licenciada. Felicidades, licenciada, ¿eh? ¿Cómo no lo corren? No, es que yo lo digo y se oye bien, pero lo dice Rucho y se ve muy fuerte. No tiene tacto para decirle que... Oye. No hables de la mujer, Rucho. Ya, está cumpliendo año la licenciada, ya, ya. Adiós. Abrazo. Está mal, está mal Rucho, pa. Es que se encela, qué bárbaro. Bernardo Hernández, aquí está con la niña, mira que viene de la Mujer Maravilla y la Machis. Dice Lupa Hernández Mora, aquí tenemos aquí Lupita Hernández Mora, acá están las fotografías de ellos y más comentarios. Mira, aquí está Rucho. Bernardo Hernández, saludos a la familia Hernández, ahí están. sigan subiendo sus fotografías, mis amigos, sigan subiendo. Queremos revertir hartas. Muchas fotografías de todos los que... Pero de ayer del Parque Zaragoza, ni una sola foto. ¿Sabe quién fue? Polo Julián. Pero no suben fotos, hijo. No suben fotos en el Facebook de la Fiera Veracruz. Víctor, ¿Víctor, vamos a leer la lista de los de la comparsa o más al rato? No, vamos a leerla de una vez. Atención, mucha atención, mis queridos amigos. Atención. Atención, amigos, guardaparos, pescadores, agricultores, patadores y público en general. Estamos interrumpiendo un programa con mucho rating para dar a conocer noticias de su importancia. Flash, flash, flash de la cámara. Güey. Ok, bueno, vamos a nombrar a los que están inscritos ya y es el que falte que se comunique acá a cabina. Vamos a ir a conocer WhatsApp. Vamos a ir a conocer los nombres de las personas que están oficialmente inscritos en la comparsa del vacilón de la fiera noventa y cuatro punto FM. Así que, señoras y señores, ponga usted mucha atención porque el vocero oficial Payaso Rucho deja su cargo de tesorero para convertirse en vocero. ¿Vocero? Ahora es vocero. ¿No es micro vocero? No, niño, es otra cosa. Deja el cargo de tesorero y se convierte en el vocero de la lista de comparseros que nos van a acompañar aquí en la gira que tendremos a Ciudad Cardel Veracruz sábado y domingo. Ahorita le vamos a decir qué fechas porque ahí lo tengo anotado pero no. Pongan atención, el que falte tiene que hablar a cabina o mandar su WhatsApp con sus datos, tesor. No, a cabina, a cabina. Tiene que hablar, tiene que hablar. Sí, por eso. No entiendo. Hablar, hablar. Bueno, ahí está. Luis Felipe Ruiz Castillo. Sí. José Eduardo Martínez. Uh-huh. Landi Palagot. Luis Castellanos. Sí. Guadalupe Ramírez. Sí. Yuli Ramírez. Uh-huh. Érica Enríquez. Fernando Márez. Uh-huh. Rita Montero. Uh-huh. Romerto Emison Lara. Israel Viveros. Azul Paquiao. Sí. Juan Carlos Ramírez. Uh-huh. Juan Carlos Ramírez, hijo. Juan Carlos Miguel Cruz. Uh-huh. Margarita López Martínez. Sí. Monserrán Mejía. Muy bien. José Eduardo Martínez. Perfecto. Cruz Estrella Luna. Muy bien, muy bien. Adrián Moctezuma Casas. Sí. Eric Moisés Rosas. Ya me estoy aburriendo, ¿eh? Marcos, estos son muchos. Por eso, ya rápido. María del Carmen Lezama. Eso, vámonos. Mercado Casco. Eso. Daniel Carvajal. Raúl Humberto. Uh-huh. Marta García. José Luis Comi. Sí. Pedro Jesús. A ver, permíteme tantito. A ver. Vamos a eliminar fotografías. ¿Por qué vas a eliminar? Manolo Pérez dice, yo no tengo una foto con ustedes, pero los llevo en el corazón. A ver, vamos a eliminar esta foto. No, ¿por qué lo vas a borrar? No, no, es que no, no, hijo. Él utiliza el Facebook de Veracruz para vender su cuerpo. Y aquí no vas a venir a hacer negocio, Manolo Pérez. Arréglame mis zapatos de charol. Consigue prestado porque necesita que le dé yo anticipo para que compre piel. Sí, pero déjalo. ¿Qué tipo de empresa es, Kiki? Pero déjalo, dale una oportunidad. Bueno, continuamos. Déjame eliminar esta foto, por favor. Déjame eliminarla. Continúo. Porque aquí no va a venir a mostrar su cuerpo. Continúo. ¿Eh? ¿Continúo? ¿Continúo? Sí, sí, por favor, sí. Marta García Hernández, José Luis Comilara, Pedro Jesús Aparicio, Arturo Guzmán Arroyo. Tienen que subir una foto con nosotros, con cualquier locutor de la fiera, pero a su vez solo y mostrando ahí el glúteo. No, ni nada. Aquí no es eso. Adelante. Gustavo Heredia, Roncha, Naralín Cano Sánchez, Adela Fernández, Ángel León, Kevin Ricardo Cano, Marlén Juárez, Gil Domínguez, Jesús Freire, Santa Vásquez, René Venegas. Digo, ya vas a acabar, porque ya tenemos que levantar rating. Edward Yacafet, Felipe Carvajal, Nacho, Nachower, Raúl Humberto, Marta García, Rogelio Chigui, Cortés, Alia Laticha, Antonio Fernández Posadas, Genaro Hernández, Silvia Segovia, Claudia Ortega, Guadalupe Ramírez. Ya, mejor ya no hagamos nada de comparsa, ya mucha gente ya. Mucho rollo. Rosales Martínez. Mucho rollo, ya. No tiene campaña, Rucho. ¿Cuántos son en total? En total son, permíteme, 23 y 37, son ¿qué? 40, 60. 60, muy pocos todavía. Sí, faltan 20. Le voy a decir por qué, porque de esos 60 llegan a ser 10 nada más. Sí. ¿Me entiende? Los que cuando digamos ahorita todo, ¿no? Cuando la empresa nos dé el costo de los vestuarios, de esos 60, se quedan solo 10. Lo que es la vecina, lo que es la loba, se van. Mares. Mares, se van. Entonces, necesitamos meter 100 en la comparsa para que se queden 30, 30, 30, 30, 30 que logran pagar su vestuario para salir del carnal. Todos los que quieran ir a la comparsa Feroz, por favor, llamen a la cabina con sus datos que son, colonia, nombre y teléfono. Nada más, así de fácil, muy bien. Vamos a la corte comercial y entramos ya para trabajar, mis amigos. Hoy vamos a hablar, hoy llamada a teléfono. Oye, creo que no sirven los teléfonos, creo, ¿no? No ha habido ni una llamada y me están reportando que están comunicándose, pero que no pueden comunicarse. Porque son las muchachas del teléfono, que son operadoras, mujeres. No, pero no, de todas maneras. No, hay teléfono, las tías quedaron en casa. Ahí está la línea, no sé por qué no entra, a ver la otra línea. Telefono en cabina, 20, 10, 105, 20, 10, 106. Ahí están las líneas. Ahí están en WhatsApp, 22, 99, 60, 87, 89. A ver, yo voy a marcar directo, voy a marcar directo. A ver, a ver por qué no ha sonado el teléfono y cuando no suena, algo está pasando. 20, 10, 105. Yo le voy a pedir prestado a mi mamá, a ver si contesta. Vamos a... Yo le ignoro a Rucho. Vamos a escuchar aquí, ¿qué dice la llamada? ¿Está llamando? ¿Está llamando? Pero aquí no, no, a ver, chécate si no está el volumen apagado. Está usted llamando a la tierra 94.1 FM. Apagaron el timbre, mira. Fíjate, está apagado el timbre. Préndelo el timbre, por favor, hijo, ahí está, mira. Préndelo, hijo, préndelo. ¿Quién, quién, quién, quién le bajó el timbre a los teléfonos? Ese fue maflaiz. Quiero mandar un saludo muy especial a Manuel de los Celulares, que el día de hoy... ...nos contrató para ir a hacer padrinos de corte de listón. Gracias a Manuel de los Celulares, que contrató el paquete de publicidad para la campaña de Macumba Show. Ya fuimos a grabarle, fuimos a hacer corte de listón, estuvimos haciendo acto de presencia en su negocio. Gracias, Manuel, por apoyar la campaña de Macumba Show con la cantidad de votos que nos contrató. Agradece el hijo a Manuel de los Celulares. Gracias, padrino. Mándale un besito, un besito, un besito. Un besote. Eso. Mira, te voy a decir algo. Yo le quiero mandar un saludo a sus empleados que se quieren mucho, a Abby y al ingeniero. Muy bien. Que es un amor grandísimo que se tiene. Perfecto. Yo quiero mandarle un saludo a Manuel de los Celulares, que es un muchacho. Y le mando un... ...besote en el... ¿De qué hablas tú, Macumba? De Manuel, de Manuel de los Celulares. Por eso. Oye, llegaste muy galán, papi. Ya tienes un... Mándeme. Llegaste muy galán ahí. Porque lo ameritaba en la ocasión, hijo. Éramos padrinos de corte de listón de este nuevo... Nuevo negocio. Nuevo local. Nuevo local. Una nueva... Adquisición más. Nuevo logro. Este hombre, quiero decirle que... Ha avanzado mucho. Manuel de los Celulares no era nadie. No era nadie. No era nadie. ¿Por qué? Hace unos años atrás, cuando se dedicaba a bolsear señoras en el mercado Hidalgo, les ayudaba a cargar la bolsa, les decía... ¿Le ayudó con su bolsa señora para subirlo a su automóvil? Y como era un chavito, la señora decía... Sí, hijo, ayúdame. Y Manuel le agarraba las bolsas del mandado de la señora y cuando la señora se distraía, corría Manuel. Y se dedicaba a eso, hijo. Ahora ya no. Ahora ya su vida ha cambiado. Ya trabaja. Ahora ya no corre, ya no corre. Ya no corre. Ya tiene gente que trabaja para él con celulares. ¿Verdad? Yo me pregunto... Ya él ya no corre. Yo me pregunto, papi, ahorita, ¿cuándo podría ser, Rucho, un local como el Manuel? Él no necesita local, hijo. No, no, no. Ya estoy local. Ya está Locatel, solito. Él es el Locatel. Él es el localio. Hola, Víctor, saludos al payaso Rucho. Vamos, ahí en las redes sociales, ya van a ver los videos de Manuel de los celulares, que hoy tiene el 20% de descuento. Muchas gracias, Manuel. ¿Hoy nada más? Hoy nada más. Hay que ir al rato. Hola, Víctor, saludos al payaso Rucho de Macumba. Te escribo desde Huatusco para pedirte que me digas qué me depara el destino hablando como hermano. Saludo, gracias. Sí, pero me tienes que hablar, amiga, porque necesito escucharte. La voz para sentir. La voz, la voz. Yo no te voy a engañar que ahorita te diga yo algo. No, yo necesito escucharte. Sentir la vibra. Sentir tu vibra, sentir. Dice por acá, hola chicos. Dice, espero que se... Ah, es la contadora, mira. La contadora. A ver, vamos a escuchar otra mentira más de ella, ¿sale? Vamos a escuchar otra mentira. Vamos a mentir. A ver. Dice, hola chicos, espero se encuentren bien. Yo solo quiero decirles esto a las mujeres. La mujer que de... La mujer que de acostumbra... No será la mujer que se acostumbra a ser una... Mantenida, y no se preocupa por prepararse y superarse, nunca saldrá de su miseria. No seamos mediocres y conformistas. Esfuérzate. Trabaja, edúcate, porque limpiar, cocinar y vivir de un hombre jamás será una profesión. Nosotros somos el timón y nuestra naturaleza es ser unas guerreras. Al menos, esa soy yo. Y mentirosa también, contadora. Perdóneme usted, pero mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Pero eso es aparte. Porque queda que va a los eventos, que va a ir a apoyarte a la candidatura, y no llega. Contadora, si no tiene usted una moneda, no importa la presencia en la que contaba, ¿verdad? Sí, además con el ejercicio que hace... Ya su mamá me invitó a ver el rancho, ya me dijo, ven hijo, para que veas todo lo que va a ser tuyo si te animas. Ay, señora, pero es que... Está muy lejos, son como tres horas de camino. Pero es la dote, Víctor, es la dote, tú tienes que aceptar esa dote. Pues sí, pero... Ahora dice que está enferma la contadora, ahora otra mentira más. O sea, hombre, ya estoy enferma. Hablando de contadoras, un saludo a la contadora de la edad de 20 de noviembre, que se ha perdido esa contadora. Se ha perdido, pues ya nos conoce, Rucho, ya dijo adiós. Buenos días, don Víctor, saludos a mis compañeros de trabajo, que espero que nos extrañen a nosotros las mujeres. Pues nada, yo aquí en la playa, descansando. Deberían darnos unos 15 días, saludos, de parte de Edith. Muy bien, Edith. Sí, claro, muy bien. Mira, vamos a la playa. Dice por acá, Víctor, tengo problemas con mi esposa. Mi mujer no me quiere hacer de desayunar, que porque dicen que tiene que quedarse sin hacer nada el día de hoy. ¿Qué hago? Oye, las mujeres no fueron a trabajar. Espérate, ya lo dijo el doctor González ayer. ¿Qué dijo? En público, que desde ayer tenían la obligación de hacer desayuno, comida y cena, para que el día de hoy no hubiera problemas. Fue lo que dijo el doctor González. Sí, porque se supone, bueno, es que se supone que no tienen que hacer nada, ni el desayuno, ni la comida, ni la cena, ni lavar, ni trapear, nada, hijo, nada. Pues el doctor González se amarró el dedo desde antes, digo, a ver, en público les digo, las felicito, pero me hacen la cena, el desayuno. Y la comida hoy, para que mañana no hagan nada. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que sí tiene razón. Vamos a contestar llamadas del público, exclusivamente llamadas de mujeres. Bueno, buenas, buenos días. Buenos días, señor Víctor. Hola, ¿quién habla? Argelia. Argelia, felicidades, Argelia. Aquí estamos. Muchas gracias. Estamos al aire, Argelia, tu comentario, adelante. Sí, muchas felicidades a Macumba por el candidato a Carnaval de Cardel. También me dio mucho gusto conocerlos, ya que tengo muchos años de escuchar el programa. Y pues solo los conozco por los seudónimos que tienen, pero pues en persona no los había conocido. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, saludé a la señora Madame Becky, a este, por Julián, que me divierte mucho los viernes. Sí, que no hace nada, ¿eh? Si él se preparara los viernes. ¿Por qué? Sería un hitazo, de verdad. ¿Ah, sí? De verdad, hijo, sí. Se preparara con unos chistes, unas anécdotas. Poco a poco. ¿Cuál es la prisa? Pero bueno, ok. Sí, así es, bien. Pues a todos, muchas felicidades, muy bien organizados, todo muy bien. Voy a hacer una pregunta a la señora. Adelante, bueno, vamos. ¿El botella, su moneda? ¿Eh? ¿Apoyó? Bueno, qué tiempo. Bueno, niño, por favor. Sí, Macumba, sí apoyé y me tomé una foto contigo. Eso, súbala al Facebook de la Fiera Veracruz, por favor. Díganle a su nieto, su sobrino. ¿Ah, ya lo subió? Ya, una foto con usted, señor Víctor, y el video de Macumba bailando. ¿Cómo aparece usted en el Facebook? Argelia Lagunes. Argelia, la voy a buscar. Muchas gracias, señora Argelia. Gracias. A usted, muy buen día y muchísimas gracias por divertirme todos los días de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto con señora Argelia. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Esto es el vacilón de la fiera. No te encuentro con duro FM. ¿Cómo se le extraña a Marigel, de verdad? ¿Cómo se le extraña a Marigel aquí en cabina? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Puedo ser? Marigel, ¿cómo se te extraña, de verdad? Esto yo no sé. Tú extrañas el café. Cállate la boca, niño. En el Facebook de la Fiera Veracruz están subiendo fotografías con los compañeros locutores y no hemos visto todavía fotografías del día de ayer en el Parque Zaragoza, donde disfrutamos de la actuación de varios compañeros también, ¿verdad? Que llegó el señor Mota. Llegó él. Pero sin memoria. Ay. O sea, sin USB. El hijo mayor de José José nos quedó mal. Imagínate nada más que llegara el vaquero solitario sin pistola. Imagínese usted nada más en qué cabeza cabe. Pero bueno. También estuvo el decir. Ya no voy a pelear con nadie. Hagan lo que quieran. ¿Por qué van a pelear? Ya, hijo. El señor Mota es para que traiga una USB de llavero, de fija. Si él es el hijo mayor de José José. El señor Mota, si no canta, no es nadie, la verdad. Si el señor Mota, si no canta, no es nadie. No, no es nadie. Tiene que traer su memoria siempre. Muy bien. Acá tenemos, mire, Zeus López nos mandó una fotografía. Brisa Armas nos mandó otra foto. Argelia Lagunes, mira, aquí está Argelia Lagunes que mandó el video. Argelia, Andrea Honorato también envió la foto. Muchas gracias a nuestra amiga Andrea Honorato para Zeus López. Murrieta Alfredo, mire usted, ahí está Murrieta Alfredo. Hernández Mari, Ceci Rose, Tony Ríos, mira, Tony Ríos, aquí está. Ahí está, muy bien, Tony. Sí, Silvia Cano de Villagómez. Oye, pero Silvia Cano de Villagómez, me suena ese nombre. Me suena ese nombre, Silvia Cano de Villagómez. Siempre es un gusto encontrarlos y ustedes amablemente posan para la foto. Dios los bendiga. Buen día, Víctor Sánchez, locutor. Rucho Hernández, Macumbita, muy bien. Silvia Cano de Villagómez, me suena el nombre, ¿no? El apellido. Sí, ¿no? Es del compañero Villagómez. Ah, sí, sí, me suena por Villagómez, sí, cierto, cómo no. Sí, hola, Silvia Cano, felicidades, gracias. Ahí está Josimar Hernández Martínez, Chuy Domínguez, también subió la fotografía. Saludo, Chuy. Adriana Martínez, Edith Cortés, Ramsés Flores, Josep Luigi, Josep Luigi, Darbura Malit. Malit, oye, ¿por qué el Facebook hasta pone nombres complicados? No entiendo yo, de verdad. Lupita Elvira, dice por acá, Becky Enfermera, Lupita Elvira, Edith Cortés, Francisco Morán, mire usted el Francisco Morán, Víctor Ovidio Vargas, Lupita Elvira, Mago García, Pepe Mix García, Manzanita Medina, Argelia Lagunes, Angie González Aguilar, y bueno, pues todos los que ahorita vamos a seguir con las fotografías de todos los que están subiendo la foto con los locutores del vacilón de la fiera 94.1 FM. Vámonos con llamadas telefónicas, hola, ¿qué tal? Exclusivo de mujeres, buenos días, dígame, ¿quién habla? Bueno, buenos días, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, buenos días, habla Kumbala, ¿cómo están? ¿Habla quién? Espérate, no se ríen. Kumbala, de Kansas City. Kumbala, de Kansas City. ¿Cómo está mi hermano? Oye, a ver Kumbala, a ver, a ver. Si nos vas a estar enviando depósitos para aguantar tu locura, ve mejor, un psicólogo le sale más barato, hijo. No, como así, como así, que tenía que ser voz de mujer. ¡Ay, qué simpático es el niño! Sí, pero vamos, vamos, eh, vamos a sacar a Kumbala porque el día de hoy. No, 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 lo vamos a sacar. No, no, porque mira, a ver, nomás quería comentar, te quería comentar algo rapidito. Adelante. Sí, sabes que yo lo quería apoyar con más, pero, pues no, lamentablemente no pude, es que, este, Traté de empeñar una bocina, pero no puede, no, quise vender unos centros de mesa que tengo ahí como para fiestas y todo eso de quinceañeras y muevas, pero al último la señora se metió para atrás y no quiso. Sí. Ajá. No, pero. Me dijo que no eran iguales todos, que ella necesitaba que fueran todos iguales en los centros de mesa. Sí, pero no, no te preocupes, Cumbala, con la cantidad que nos enviaste, se va, ya la registraron la cantidad de Macomba, ¿verdad? De Cumbala, dos mil quinientos. Muy bien. Cumbala, muchísimas gracias por tu apoyo. También hay el cabo de Alabama que supuestamente va a mandar ya en la tarde, va a mandar el resto, serían otros dos mil quinientos. Gracias, Cumbala. Pero ¿cómo que supuestamente? No entiendo. Es que como ahorita anda trabajando, dijo que ya que saliera de trabajar, pero él me confirmó que sí, ya si no, pues. ¿Cómo se llama él? Se va a quedar en él, pero. Ah. En el Facebook se hace llamar como René González. Ah, René, sí. René González, muchas gracias, René González. Espero que no sea broma. Es medio, es medio viejo también, pero pues, creo que ahí andaba empeñando unos calzones viejos que tiene ahí, no sé qué andaba empeñando. Muy bien. Oye, Cumbala, ¿por qué no empeñas tu coche? Bueno, ¿para qué, niño? ¿Para qué? Si ya envió. Oye, qué bárbaro eres, ¿eh? Qué ambicioso. Qué bárbaro eres. Él no tiene por qué enviar, él no tiene por qué. De corazón le salió. Y a toda la gente de Estados Unidos, si de corazón le sale. ¿Tu amigo, no? ¿Verdad? Es conmigo, ¿no? Es mi hermano, compadre. Ojalá tengan corazón. Fíjate, él, él... También hay otro que es de Ciudad Cardel que también dijo que iba a apoyar, pero yo no puedo hablar por ellos, solo simplemente me dijeron que sí, pero... Ya sería cuestión de ellos, si sí apoyan o no. Sí. Perfecto. El famoso, el famoso Chilolo, este Morales, de ahí, es de Cardel, él, radica acá en, este, Poroleita, Kansas. Sí. Chilolo. Ha de estar escuchando el Isidoro Morales, se llama. Chilolo, no te escondas. Muy bien, perfecto. Cumbala, pues muchas gracias por ese apoyo, porque dos mil quinientos pesos es una... Buena cantidad. Es una muy buena cantidad, para llevar... El jueves tengo que ir al Comité del Carnaval, el jueves. Tenemos que ir, hijo, el jueves. Claro. Tenemos que ir el jueves a entregar todo lo que se haya realizado. Todo. Tenemos que hacer campaña el día de hoy, mañana y pasado, ¿eh? Porque el jueves tenemos que llevar la mayor cantidad de votos para que ese día entreguemos votos ahí a... Porque necesitamos ya empezar a meter dinero, así que... Sí. ¿Y qué, niño? ¿Y qué? Este es el que se llama Isidoro Morales, trabaja en un campo de golf y creo que ahorita anda sacando las pelotitas ahí del lago, de las que te van al lago para venderlas. Y ya dice que lo que junta ahí lo va a apoyar, dice, para Macumba. Fíjate que deberíamos de hacer, mis amigos, ustedes, deberíamos de hacer una tarjeta de esas en las tiendas estas de 24 horas abierto. Sí. Que puedes depositar, ¿verdad? Claro. 10 pesitos se pueden depositar ahí. No, no. Vamos a hacerle un diseño, ¿eh? De 20 para que valga la pena porque cobran la comisión. Por eso, 10 que apoyen y 10 de la comisión. 10 de la comisión. ¿No? Muy bien, con balas, gracias por darnos esa idea. Vamos a buscar una tarjeta de esas y vamos a hacer el diseño especial de Macumba Show para las personas que quieran. Niño, despierta. No. Te está durmiendo, niño. No, me está perdiendo el tiempo, con balas. Cállate la boca, que vendió 2.500, niño. A mí muchos me han comentado que quieran apoyar, pero yo no puedo hablar con ellos porque ya varios me han quedado mal. Sí. Que me dicen nada, de que me van a apoyar para algo y a la mera hora no. Uno no se les mira, pues, mucho interés. Y por eso ya es mejor que cada quien yo les voy a pasar tus datos y que ellos se hagan cargo de hacer el envío. Muy bien. Saludos, con balas, que estés bien, con balas. Gracias, con balas. Te mando un saludo. Dale, Macumba, y échale ganas y no vayas a andar de borracho. Te espero acá, ¿eh? Con balas, deberías de venir aquí a Ciudad Cardel, Veracruz. Te subimos al carro alegórico. Si llegara a ganar Macumba, te subimos como padrino. Estamos trabajando en eso, mi hermano. Esperemos que para el próximo año a ver si se soluciona algo y podamos ya salir de aquí del país. Por allá andaremos hasta el próximo año. Muy bien, perfecto. Vamos en contacto, con balas, muchas gracias. Saludos, con balas. Saludos, saludos para todos. Muy bien, gracias. Ahí está con balas, que nos hizo un depósito americano, un depósito en dólares. Nos hizo 139 dólares aquí a la campaña de Macombachos. Gracias a todos los que están cooperando, porque la contienda está muy dura, pero nosotros vamos a trabajar el doble. Ay, 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 a los chicos de Kansas que me pidieron la cotización, ya les mandé la cotización de los spots para... Amigos de Estados Unidos, usted a lo mejor no tiene negocio aquí en México, aquí en Veracruz, pero regálale que nosotros vayamos a animar en su negocio, tenemos la cotización para que nosotros, nosotros vamos al negocio, animamos el negocio, llevamos sonido al negocio y aparte lo compartimos en redes sociales para que gente nos visite, nos acompañe y se dé a conocer tu negocio. Si tú no tienes un negocio aquí en Veracruz, pues regálaselo a algún amigo, algún compadre, pero la cosa es que apoyes a este niño, porque es el sueño de Macombachos, no es el de nosotros. Nosotros no somos como Enrique Von Putlitz, que a su nieto lo obliga a ser luchador, el jarrochito. Nosotros no somos así. Pero Macombachos, es el sueño de él, a ver hijo, ¿es tu sueño o no es tu sueño? Dime si no, ya cancelamos todo. Sí, es mi sueño, sí, es mi sueño. Pues me lo estás pegando, porque qué barro, ya me entró a mí también el sueño este. Ya me entró el sueño, a mí también. Ay, qué sueño. Mira el público que te apoye, hijo. Apóyeme, señores. No, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? No entiendo. Díselo bien, díselo bien. Apóyeme, señores, para que yo sea rey del carnal de Ciudad Cardera, apóyeme. Con un pesito, dos pesitos que gusten. No, 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 ¿cómo un pesito? Hasta 18 mil pesos también. Atención, mucha atención, amigos guardafaros, pescadores, agricultores, pateadores y público en general. Interrumpimos el programa nacional para dar a conocer una noticia internacional. Flash, flash. De la cámara. Señores y señores, nos acaba de llegar un fax en este momento. Un fax de última hora. ¿Qué pasó? Resulta que el señor Cumbala, que es nuestro embajador del vacilón. Cumbala es nuestro embajador del vacilón. Ajá. En los Estados Unidos. Cumbala me está reportando en este momento que el señor Isidoro Morales ha hecho un depósito en este momento para la campaña de Macomba Show de mil cuarenta y cuatro pesos. Para la campaña de Macomba Show. Ahorita que venga Rucho, ¿me anotas, por favor? Sí, claro. Agregado los dos quinientos que está enviando Cumbala, agregamos mil cuarenta y cuatro pesos por parte de nuestro amigo Isidoro Morales, que le mandamos un saludo muy especial y un agradecimiento, Isidoro, Isidoro Morales. Muchas gracias, mándanos una foto, Isidoro, por favor, si eres tan amable para conocerte, para llevar un control de todo lo que están, todos los depósitos están siendo anotados. Todos los depósitos tienen un nombre, una localidad de donde los enviaron, qué día los enviaron, y tenemos todo el reporte para cuando digan, estos están transantes, aquí está todo, señor. Esto lo mandó fulano tal día, esto se entregó en la campaña tal día, se sumaron las cantidades, todo está aclarado, porque aquí lo hacemos transparente, porque si no, nos comen vivo, ya sabemos. Ya sabemos, entonces, todo lo tenemos bien detallado, todo lo tenemos bien detallado, así que muchas gracias, Isidoro Morales, por ese depósito de mil cuarenta y cuatro votos, que Macuba los va a canalizar para su campaña, así que Isidoro, muchas gracias, y Cumbala, que es nuestro embajador del vacilón en los Estados Unidos, también otro saludo muy especial. Vamos al corte y regresamos, esto es el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro, por todo. El jueves vamos a ir a Cardel, el jueves vamos a ir a Cardel, ojalá que usted nos pudiera acompañar, ir en Convoy, fíjate, con una campaña estaría padre desde Veracruz, ¿verdad? Claro. Con pancartas, globos y todo. Sí, con carpas. Y el tema de Macumba, que el tema es el, 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 tu tema, ¿no? Sí, ya oí, ya lo vi en el Facebook, ya lo vi como saludo. ¿Cuál es su tema, hijo? ¿Cuál es su tema? Es de Macumba, chú, candidato. El de candidato, de Macumba, chú. Rey de Ciudad Cardel. Exactamente, deberíamos de, de llevar. Así que para todos los que nos están escuchando y pueden, pudieran acompañarnos, nos vamos en Convoy a Sacardel el día jueves, a dejar los depósitos. Escucha usted lo que nos dice Jarochito, que es luchador, es un niño luchador. Es un niño. Que estábamos comentando que su abuelo lo obliga a ser luchador, ¿no? Pero no obstante que el abuelo está obligando al niño a ser luchador, ahora lo obliga a hacer audios. Donde está negando que su abuelo lo obliga, ¿sí me entiendes? ¿Qué drama del niño? Primero lo obliga a ser luchador. Lo comentamos al aire y luego obliga al niño a que diga que no está obligado. ¡Qué bárbaro el abuelo Enrique Von Putlitz! ¡Terrible! Escuche el comentario del niño luchador que es el Jarochito. Hola Víctor, soy Jarochito y ni mi abuelo ni nadie de mi familia me está obligando, yo sí quiero ser luchador. ¿Ves cómo soy obligado el niño? ¿Sí te dice cuenta el tono? Toma, 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 escuchas el tono del niño. Muy bien, ¿eh? ¿Pero lo escuchas obligado o no obligado? Obligado. ¿Verdad que sí? Sí. Claro, se escucha luego, luego, se escucha. ¡Ah! Y el abuelo que no quiere que sea luchador. Muy bien. Señoras y señores, pues ya nosotros nos vamos. Hoy me voy hasta las 3 de la tarde, gracias a que las mujeres no vinieron a trabajar. Me voy hasta las 3 de la tarde, no sé quién venga a las 3 de la tarde, yo creo que va a ser McFly. Yo creo que va a ser McFly que regresa, ¿verdad? Claro. Pobre McFly, le están dando con todo, qué barbaridad. Él es guerrero, McFly es guerrero, ¿eh? Es guerrero. Es guerrero y Carlos Cruz. Así que nos vamos al show del Jarocho y de ahí regreso de 2 a 3 de la tarde. Nos escuchamos a las 2 de la tarde, regreso a las 2. No se desconecte, regresamos a las 2 de la tarde. Me voy hasta las 3. Gracias a todos por habernos acompañado. Macumba, gracias, despídete, hijo. Al contrario, papi, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y antes de despedirme, papi, voy a dar mi número para que se comuniquen conmigo. Al 2294108722, repito, 2294108724. ¡Ay, no! Apréndetelo, hijo, primero. Apréndetelo, porque si no... 2294108722. ¿Qué rollo con ese celular? 2294108722. Es que está muy raro este número. Pues sí, yo no sé para qué compraste ese número. Ahora lo puedes elegir tú. Saluda a la máquina azul, papi. Máquina azul, te mandamos un saludo y gracias por tus trabajos tan rápidos. Máquina azul, color express, que nos da todo el trabajo rápido. Es color express. ¿Ah, sí? Te lo da express, la verdad, express, express. Bueno, amigos del Tejar, nos vemos el sábado allá con Vicky en América. Este sábado, si no piensas ir, compra tu boletito y apoya a esta campaña para que Macumba sea el rey de Ciudad Cardel. Buenas tardes, buen provecho y gracias. Gracias. La diversión, la diversión. Más salvaje. ¿Escuchaste el vacilón? Continuamos en La Fiera.